Dos caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no he visto en la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles Como había Que mi viejecita buena Se esvelaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil tú eres Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Uno sabe que en la vida De repente haría acabarse Y uno espera que se atarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzo a la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guíes al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mal De sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos tú Pone pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andar Tienes que проблемы Yo Greek He pilgrim Lo это Enquad twitter No es como yo creía